Tiene la palabra la diputada Sandra Castro. Gracias, Presidente. Antes que nada, adherir a todas las expresiones que se han vertido hoy sobre su persona y sobre su desempeño en la Cámara. Gracias, diputada. Aunque a veces hemos tenido diferencias, pero bueno, la política tiene eso de posibilidades de hacer real, de hacer concreto. Bueno, este proyecto que realmente tenemos que decir surge de tres iniciativas, una de autoría de la diputada Carrizo, otra de la autoría de la diputada Austin y de quien habla, ha recorrido un camino que ha logrado el consenso, el acuerdo de todos los bloques con aportes de distintos diputados y diputadas y en el día de ayer logramos dictamen junto a la comisión de familia. Lo que estamos proponiendo es una modificación a la ley nacional de ciencia, tecnología e innovación que permite incorporar perspectiva de género en este sector y contribuir a remover los patrones socioculturales que impiden la participación activa y la posibilidad de que las mujeres en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y los géneros puedan recorrer un camino sin obstáculos. En este sentido, Presidente, nuestra intención es pensar el sistema conforme no sólo a los criterios de excelencia, sino también a la incorporación de parámetros que eviten cualquier tipo de discriminación de género. A su vez, en el proyecto también incorporamos que en los órganos colegiados se promuevan estructuras que garanticen la participación igualitaria de los géneros. ¿Por qué? Porque en el sector... ¿Por qué? Disculpe, Presidente, pero hay mucho ruido y no puedo continuar. Diputados, por favor, tomen asiento, conserven silencio. Este es proyecto de ley, Presidente. Si nosotros miramos la estructura... Diputada Castro, la diputada Camaño le pide una interrupción. Sí. A ver, un diputado, un segundo. Y acá puede ser silencio. Estoy viendo que nos quedamos en cuoron y entonces le sugeriría que no se vayan, que entren, que lo votemos y después escuchemos. Castro. Sí, es un buen consejo, diputada. Bueno, quedan varios proyectos más, además, que tratar en el día de hoy. Bueno, en definitiva, Presidente, vamos a pedir la votación que esto signifique un escalón más de participación igualitaria en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias. 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 Gracias.